Aleluya, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria al Señor, si alguien te pregunta, todos, todos alaba el cielo, junta, dile Jesucristo, el Hijo de Dios, dile Jesucristo, el Hijo de Dios, debajo del cielo, el bajo del cielo, alma, a salvar tu alma y a hacerte feliz, amén, gloria a Dios, vamos a la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 33, vamos a leer versículo 12 adelante, que nos dice la palabra de Dios, Aleluya, para que meditemos y analicemos nuestros caminos, ya, no analice usted el del otro, analicemos cada uno de nosotros, si queremos ser salvos, porque la salvación es individual, amén, Aleluya, como vivimos como cristianos, cristianos, si somos amables, no somos amables, ponemos tropiezo, o no ponemos tropiezo, Aleluya, somos santos, o no somos santos, y a su nombre, ellos tenemos que analizarnos nosotros, Aleluya, el pueblo, el Señor está revelando, el pueblo de Dios está matando su alma, así me dice, pues que vamos a leer esta palabra, el alma del pueblo de Dios, hace dos mil años, los judíos, su alma estaba muerta por el pecado, por eso vino Jesús, a predicar, a hacer lo que la Biblia dice, a amonestarlos, a decir los que se vuelvan a Dios, no quisieron, fue cosa de ellos, que me vean, y ya, entonces aquí el Señor también ha mostrado, hay pueblos que están matando su alma, y diles, Aleluya, y es lo que vamos a hablar, y para eso viene el Señor Jesús también, que me vean, que a la gente le gustó, es cosa de cada persona, ya, que a la gente no le gustó que lo amonesten, Aleluya, porque la persona piensa que está bien con Dios, pero a veces no está bien con Dios, la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte, eso pasó con los judíos, creyentes en Dios, de boca para afuera, y Dios no quiere eso, Dios quiere que seamos todo, cuerpo, alma y espíritu, lo que me vean, ya encontró su Biblia, en el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 12, adelante, leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la Palabra de Dios dice así, y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo liberará, el día que se revelare, y la impiedad del impío no le será estorbo, el día que se volviere pos de su iniquidad, y el justo no podrá vivir por su justicia, el día que pecare, ¿está escuchando, sí? Seguimos 13, cuando yo digere al justo de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su impiedad que hizo, y cuando yo digere al impío de cierto morirás, si él se comitiera de su pecado, hiciera según el derecho y la justicia, si el impío restituiera la prenda, devolviese lo que hubiera robado, y caminaré en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Ahora, Señor, no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se aparta de su justicia y hiciera iniquidad, morirá por ella. Y cuando el impío se aparta de su impiedad, hiciera según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Amén, vamos a orar, levanten sus manos, comienza así, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias te damos por tu palabra, ayúdanos, Señor, a enderezar nuestros caminos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. En misericordia te empiezas, aleluya, aleluya, aleluya. Dame tu bendición, Señor, dame sabiduría y entendimiento para hablar a tu pueblo, Señor. Salva en esta salmación, dale vida al alma, Señor. El alma que pecare esa morirá, dice tu palabra. De misericordia te empiezas, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Confirma, 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 Señor. Confirma, Señor, la liberación. Y reprendo demonios, reprendo espíritus malinos, salgan espíritus malinos, salgan en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, amén, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, tomen asiento, aleluya. Y gloria a Dios, Señor. ¿Quién vive? ¿Quién está presente? A su nombre, gloria a Dios, amén, gloria al Señor. Aleluya. Esta iglesia va a cumplir 33 años, ¿ah? Y Dios está con nosotros. Pero el Señor dice que muchos se están confiando y están matando su alma. Es el mensaje que me dio anoche el Señor. Muchos están matando su alma. Se están volviendo a la iniquidad. Confiando en los milagros que hayan. Estoy en la iglesia donde hay milagros, yo puedo hacer cosas. Estoy lleno de la vida eterna. No, olvídese. Usted peca, usted se pierde. Eso es lo que dice el Señor. Están matando su alma. ¿Quién vive? Y yo. Y eso es por lo que pasa. Pues por eso que antes se hacía un bautizo grande, a pesar de que no éramos muchos. Ayer hemos hecho un bautizo, pues, bien raro, que debía ser más. En vez de ir creciendo, hemos bajado. ¿Y por qué hemos bajado? Porque el pueblo está entrando en pecado. Confiándose en la justicia. Ahí está el problema. Y eso le pasó a Israel. Israel veía maravillas igual que acá. Y confiando en esas maravillas, se apartando del camino de Dios. Es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Habla del justo y del impío. El impío es el que no conoce todavía a Dios. Pero Dios lo ama y lo llama. Y le dice, búscame y vivirás. Que me vean. A su nombre. Gloria al Señor. Aquí dice la palabra de Dios. No solamente aquí, son diferentes pasajes. Aleluya. En este mismo libro de Ezequiel, en el capítulo 3, se habla lo mismo. Capítulo 33, que estaba ahí igualito. Hay otros capítulos también que hablan igualito. Si el justo se apartara de su justicia y pecare, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su pecado que cometió, va a morir. No le van a tomar en cuenta las justicias. Usted dice, yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo esto, ahora sí puedo pecar y me voy a perdonar porque yo he hecho esto. Olvídese de eso. Dios lo canjea. A Dios no lo podemos chantajear. Si usted piensa así, es como si estuviera usted haciendo un canje. Yo hago esto para Dios, pero puedo hacer esto que a Dios no le agrada. No haga eso. Muchos se han caído ya por pensar en eso. Yo hago esto para Dios y yo puedo hacer esto y me va a perdonar porque yo hago esto para Dios. Dios quiere decir que está canjeando lo que está haciendo para Dios. Y Dios no acepta eso porque vive. Por eso la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. Demos, gracias a Dios, que Dios nos advierte, tengan cuidado. Aleluya. Tengan cuidado porque muchos están matando su alma. Así ha dicho el Señor. Por eso el pecado sale por acá, sale por allá. Se le dice, no caminen un hermano o una hermana. Y comienza a cominar. Y cada vez más y más. Aleluya. ¿Quién vive? Y eso está mal, mal testimonio. Los, dos personas a medio de acá, toman una mototaxi. El precio pactado, doce soles. Y aquí en la puerta le dan diez soles y se mete a la iglesia. Y el taxista estaba ahí. Él en la puerta viendo que el mototaxista no se movía. Porque él quería sus dos soles que le quedaron debiendo. El de la puerta les ha dado. Aleluya. ¿Qué cosa es eso? Es un pecado. Como yo vengo a la iglesia, a la cosecha, a congregarme, yo le puedo robar al mototaxista. Y eso ante los ojos de Dios es una abominación. Es cosa injusta. Eso hacen los injustos. ¿Quién vive? Pero un cristiano que está caminando la vida, ¿cómo va a hacer eso? No puede hacer eso. Lo puede hacer, sí, pero está matando su alma. ¿Quién vive? Porque ahí está dando mal testimonio. Y el mal testimonio, el escándalo es un pecado terrible. Y por dos soles. Por dos soles mata su alma. Que me vean. Acá no somos mundanos para hacer eso. No, está agravando usted a la persona. Y a su nombre. Aquí dice la Biblia bien claro. Y tú, hijo de hombre, ¿a quién le dice hijo de hombre? A Ezequiel. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se revelare y la iniquidad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Y su justicia, pero luego pecó. No podrá vivir si no se persuade su mal camino. Entonces, cuando el justo peca, tiene que... Y quedó en pecado, quedó fuera de comunión con Dios. Porque Dios no escucha al pecador. Va a orar, Dios no le va a contestar. Ya, pero para eso Dios ha dejado la reconciliación. Y para eso venió el Señor Jesucristo para reconciliarnos con Dios. Que beba. Ya. Abra su Biblia. En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo. Aleluya. Se senta adelante. Usted va a entender por qué la gente... ¿Cómo se llama? Decían duras son estas palabras. Porque Jesús hablaba contra el pecado. Y muchos de los judíos dicen, este me dice a mí, este me está diciendo a mí. ¿Por qué? ¿Por qué dice, me dice a mí? Porque tú estás haciendo eso, pues. Acá también, el pastor me ha dado duro, dicen algunos. Y por qué dice, me ha dado duro. Porque le ha caído la palabra, pues. Ya vive. Porque lo está redargullando. Porque Dios quiere salvarlo. No es para que se queje, sino para que soporte. Que me castigue el justo. No morirá, dice el avión. La exhortación no te trae a la muerte, te trae al arrepentimiento para que vivas eternamente con Dios. ¿Ya es su nombre? ¿Ya encontraron? Lea y gráveselo. Gráveselo. Y analícese usted. Si está obedeciendo la palabra de Dios, está obedeciendo al pastor o no está obedeciendo. Si no está obedeciendo, arrepiéntase. Porque el Señor dice, arrepentíos o pereceréis. Para eso vino a decir el Señor Jesús eso. Dice la palabra de Dios así. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la oirá? Esta palabra es dura. ¿Por qué? Porque el pecado estaba arraigado. A Jesús lo buscaban. Gustaban de Jesús. Aleluya, porque decían milagros. Recibían bendiciones. Jesús le repartió el pan. Comieron del pan y les gustó. Y lo buscaban al Señor Jesús. Pero no lo buscaban porque querían vida eterna. Si no lo buscaban porque comieron el pan. Se saciaron. Y vieron el milagro que hizo Jesús del pan. Y les gustó. Y se preocupaban por Jesús. ¿Qué me ven? Yo sé que usted también se preocupa por el pastor. Muchos. ¿Ya? Pero no se preocupe usted por el pastor. Preocúpese por su salvación. Yo me preocupo por la mía. ¿Ya? Preocúpese por su salvación. Analice cómo está usted. Puesto los ojos en Jesucristo. El autor de vuestra fe. Dice la vida. ¿Quién me ven? Dios. Dice. Al oírlos, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Aleluya. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos burburarán de esto, les dijo. ¿Esto os ofende? Pues que, si vieres al Hijo del Hombre, subir donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. ¿Quién es el que da vida? El Espíritu. Y el Espíritu Santo mora en un obediente, por si acaso. No en desobedientes. Ya, aquí habla de Espíritu y de carne. Ahora, Señor. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Pero nosotros hacemos lo contrario. Hemos aceptado al Señor Jesucristo, nos hemos bautizado, pasamos cena. Pero muchas veces le damos lugar a la carne. Y la carne para nada aprovecha, porque la carne en el polvo y el polvo va a volver. Y eso es lo que nosotros más cuidamos. Nosotros tenemos que cuidar más al Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios dice que no pequemos. Que obedezcamos al pastor. Obedecer a vuestros pastores, porque ellos son los que velan por vuestras almas, como quien tiene que dar cuenta a Dios. Eso debería ser usted. Aleluya. ¿Quién vive? Es lo que debería ser. Si usted quiere ser salvo, entonces usted está obedeciendo al Espíritu. Usted hace cosas que no convienen y agrava al hermano. Está mal. Usted está buscando ser visto por los demás. Está mal. Hoy tengo que molestar a uno que cuida ahí la puerta. No saben cuidar la puerta. Buscan ser visto por los demás. Pero hay un hermano que estaba a punto de retirarse. Él viene con su familia, tiene su carro, lo deja ahí afuera. Y cada vez que viene y se estaciona ahí afuera, allí afuera puede estacionarse. El hermano lo llama así, ven, ven. Para decirle que hay una estación de su carro, que venga aquí adelante. Pero si él quiere dejarlo afuera, lo puede dejar afuera. ¿Ya? Y no solamente una vez, sino varias veces. Hoy día lo quejó acá. Lo ha quejado. Y la Biblia, ¿qué dice? Que haga eso o que no lo haga. La Biblia dice que seamos amables para con todos o no. La Biblia dice que no agravie a nadie. Que haga hacer sentir a los demás como superiores a uno mismo. Dice, entonces, lo está llamando, así lo llama, ven para acá. ¿Qué cosa es su muchacho, su empleado? Ni así si fuera su empleado, usted no puede hacer eso. Ven para acá, ¿qué es eso? ¿Usted es un déspota o qué? Los déspatos, los... ¿Dés qué? ¿Potas? No entra a la raíz de los cielos. ¿Qué me ven? El cristiano tiene que ser amable. Aleluya, ¿qué me ven? No tratar mal a su hermano. Yo le dije, a ver, dime a mí, ven para acá. Y vas a recibir. El hermano es humilde, todo lo soporta y la única decisión dijo, bueno, ya no voy a venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya está aburrido, que siempre el hermano, ven para acá, que no dejes tu carro acá. ¿Y quién le dio orden? No respeta al pastor, no respeta a Dios. Porque Dios no se agrada ni eso. Y vean, la Biblia dice que así como tú vas a sentir al Señor Jesucristo, debes tener ese mismo sentir de sentir superiores a los demás, a uno mismo. Como, y si yo hago sentir superior al otro, yo puedo estar llamando, ven, ven para acá. ¿Qué cosa es eso? ¿Quién me ven? Lógico, pues. Para estar que cada vez que vengo con mi carro en el cuadro, me está así llamando. Aleluya. Y para decirme que no cuadra el carro ahí. Lógico, mejor ya no vengo. Y le está votando, pues. Indirectamente no se da cuenta que el diablo lo está utilizando en su boca y sus gentes para votar. ¿Quién me ven? ¿Quién me ven? ¿Quién me ven? Ya le llamé la atención. Ojalá que sea la última vez. ¿Quién me ven? Porque ahí en la puerta bastantes cosas acontecen. Los hermanos no cuidan por cuidar, para orientar, para hacer los cargos transito. Si no, comienzan ya a poner, señoría. Aquí hay dos policías, gracias a Dios. Por eso, pues, ni a los policías lo respetan. Así me dice el pastor, no lo respetan ni al policía. Aleluya. Aleluya. Uno era mundano. Bueno, ya lo voté ese mundano que no venga más a la iglesia a perturbar. Si quieres venir a la iglesia, vente y arrepentirle. ¿Qué me ven? Bueno, ese era mundano, ya. Pero los de acá no son mundanos, son miembros de la iglesia, vente y arrepentirle a la cosa. Ya es su nombre. Aquí dice la palabra de Dios, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. Y para que usted tenga vida, póngase a orar. Dice el Señor Jesucristo, orar y velar para que no entréis en tentación. La carne es débil, más el Espíritu está dispuesto para ayudarlos. Velar y orar. Cada vez que usted está orando, está tomando vida. Cada vez que usted peca, está matando su alma. ¿Quién me ven? A su nombre. ¿Y con qué pecamos? Con la carne. La carne es la que nos hace pecar. Y la carne para nada aprovecha. Aleluya. ¿Quién me ven? Gloria al Señor. Y dice el Señor, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién es el que le había de entregar. Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién le iba a... Y usted sabe quién le iba a entregar a Jesús, ¿no? ¿Quién le entregó? Judas. Judas era ministro del Señor Jesús, ¿quién vive? Y no se salvó. Por darle lugar a la carne. Ah, pastor, si iba a fornicar o alterar, eso no lo hacían. Se robaba la plata de la ofrenda. ¿Quién vive? Se robaba la plata de la ofrenda. Aleluya. Aleluya. Te ha cuidado con los que hacen la obra de Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembraré, eso lo va a cegar. Jesús sabía que Judas robaba la plata. Pero lo puso por tesorero. Aleluya. Entonces, por eso dice la palabra de Dios aquí. Pero hay algunos de vosotros que no creen porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Y quién le había de entregar. Ojalá que todos los que ven acá vengan porque creen. Aleluya. ¿Quién vive? Y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no lo trajere, si no le hubiera dado del cielo. Ya. ¿Quién le da del cielo? ¿Quién es el que da del cielo? Levanta la mano el que sabe. Dios. A ver, Jesús está recordando lo que dice San Juan 6, 44. Ahí lea a los 6, 44 que dice. Está recordado Jesús. Nadie puede venir a mí si es que el Padre que me envió no lo trajera y yo lo voy a resucitar en el día postrero. Es lo que le está diciendo acá. Es lo que le dice. Gloria al Señor. Y dijo, por eso posee dicho. Porque ya les había dicho. Que nadie podía venir a Jesús si es que el Padre no lo trajera. Que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del cielo. ¿Quién vive? Hay cosas que Dios da del cielo. ¿Ya? Hay cosas que el Señor da del cielo. Aleluya. Ahora, ¿cómo sabe usted que viene del cielo? ¿Quién vive? Aleluya. Hasta la muerte viene del cielo. A ver en San Juan capítulo 6. Para que usted sepa. Que hay cosas que vienen del cielo. Y que Dios sabe quiénes van a ser salvos y quiénes no son salvos. Y a su nombre. A su nombre. A su nombre. Ahí vamos a ver en San Juan capítulo 3. Gloria al Señor. Aleluya. Versículo 27. Respondió Juan y dijo. ¿Encontró, sí? Algunos están buscando todavía. Búsquenlo todos porque algunos no lo encuentran y no saben lo que estamos hablando. Que vive. Gloria al Señor. San Juan capítulo 3, versículo 27. Respondió Juan y dijo. ¿Está en su iglesia, sí? No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo a los hijos de Dios. Al mundo también igualito. A todo. Todo lo que hace el hombre, lo que le acontece, viene del cielo. No puede el hombre. Jo fue probado. Porque el diablo lo indispuso. Y eso que le pasó a Jo también vino del cielo. Por eso que Jo dice. Jehová dio y Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. Sepa usted eso. Cosa buena o cosa mala viene del cielo. La cosa mala la hace el diablo, pero cuando Dios le permite. Si Dios no le permite, el diablo no puede hacer nada. Nada, nada, nada. Que me vean. Aleluya. Por eso es que el diablo muchas veces te tienta para hacerte pecar. Y una vez que pecas, te acusa. Aquí está acusando a los dos que le deben la moneda. Si es de Dios, le va a acontecer algo. Hasta se puede morir. Para que se salve. No es de Dios, no le va a acontecer nada. Pero simplemente se murió y se fue al infierno. Que me vean. Porque lo mismo que acontecía con Jesús, acontece ahora también. No todos los que vienen son de Dios. Pero el pastor tiene que amonestarlo. Si es miembro, es justo. Y si apartó de su utilidad, tiene que amonestarlo. Para eso vino Jesús. El pueblo judío era el pueblo de Dios. Pero si había apartado el camino de Dios, Jesús vino para decirle que se arrepientan. Arrepentíos o perecereles. Que me vean. Arrepentíos o perecereles. A su nombre. Y acá dice. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuera dado del cielo. La salvación viene del cielo. Dios es el que lo trae al Señor Jesucristo para resucitarlo en el día posterior. Y a su nombre. A su nombre. A su nombre. Jesús vino a amonestar a la humanidad. Para que se arrepienta. Ahora vamos a Salmos. 141. Versículo 5. Vamos a leer esto. Porque hay algunos que no les gusta la amonestación. Posiblemente no es de Dios. Analícese. Si no es de Dios, póngase y lloran. Dígale, Señor, yo quiero ser tu hijo. Quiero ser tu hija. Cuando me amonestan no me gusta. Señor. Pero yo quiero ser salvo. Quiero ser salva. Y Dios lo va a salvar por su humillación. Aleluya. Que me ven. Estamos en tiempo de gracia. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Aleluya. Ya encontraron, ¿sí? Salmo 141, versículo 5. Dice así. Que el justo me castigue será un favor. Y que me reprenda será un excelente bálsamo. Que no me herirá la cabeza. Pero mi oración será continuamente contra los, las maldades de aquellos. Ahora, Señor, que me ven. Es lo que dice el salmista. Salmista, David, lo amonestaban. Pero que te amoneste el justo. Que no te amoneste el impío, sino el justo. Y que te ore el justo para que entres en comunión con Dios. Que no te ore un injusto. Pues si los dos están en injusticia, Dios no lo va a escuchar. Tiene que orarte un justo. Como dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Aleluya. Si alguno hubiera pecado. Gloria, Señor. Y alguien pide por él. Dios le va a perdonar. Y le dará vida. Que vive. Pero para eso la persona tiene que confesar su pecado. Pues no lo confiesa, lo tiene encubierto. Aleluya. El que confesare su pecado y se apartare, recibirá misericordia de parte de Jehová. Pero el que los encubre no prosperará. Y a su nombre. Que el justo me castigue, será un favor. Le hace un favor, porque está yéndose a la muerte. Y Dios y el justo le están molestando para que usted no se vaya a la muerte, sino que se detenga allí. Y comience a caminar en el camino de Dios. Se vuelva a Dios. Se aparte de la rebeldía. Se aparte del pecado. ¿Quién vive? Cristo. Y que me reprenda. Será un excelente bálsamo. Eso dice el que quiere ser salvo. Aleluya. Y luego dice que no me irá la cabeza. Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Gloria al Señor. Mi oración. Y ahí la oración de esa persona que es reprendida. Ya comienza a llegar. ¿Por qué comienza a llevar? Porque ya tiene comunión con Dios. Dios no escucha al pecador. Y a su nombre. A su nombre. Abra su Biblia. En Hebreos. Aleluya. Hebreos capítulo 12. Gloria al Señor. Y usted cuando le amoneste el justo. No se ponga triste. A alguno le amoneste el justo. Para bien. Ya. Se ponen más rebeldes. Aleluya. Que me ven. Eso me he dado cuenta yo. Se ponen más rebeldes. Y ahí se está feo. Ahí se está feo. Y hoy estoy viendo. Un alma yéndose a la condenación. Aleluya. Usted acuérdese lo que la palabra de Dios. Que me reprenda el justo. Será un bálsamo. Que me castigue. Que me discipline. Me está haciendo un favor. ¿De qué? De librar mi alma del Seol. ¿Quiere que le libre su alma del Seol o no? Ya. Pero a veces hay que darle pues con la espada duro. Porque si no se da con la espada. Lo mismo que nada. Esta palabra es la espada. Ay, ay, ay. Me dolió. Te dolió porque estás en pecado. Pero si no estás en pecado. Hablamos toda la Biblia. No te duele nada. Te gozas. Te alegras. Que me ven. Pero si estás haciendo algo y la espada llega a mí me está diciendo. ¿Y quién le dijo al pastor que yo he hecho esto? Aleluya. No conoce a Dios. Ese no conoce a Dios. No sabe que Dios lo está mirando y que Dios puede utilizar la boca del pastor. Hasta puede utilizar la boca de un asno. Así como el asno, el asna amonestó a quién? A Baal. Dios hizo a la asna para amonestarlo al profeta. ¿Quién vive? ¿Por qué el profeta estaba peor que el asna? Aleluya. ¿Quién vive? Así de sencillo. El asna es un asna, pero Dios le abrió la boca y comenzó a hablar. ¿Por qué me has pegado? ¿Por qué me has golpeado? Si yo siempre te llevo de un lugar para otro. Aleluya. Y si yo no me hubiera desviado, tú estarías muerto. Yo me desvíe porque el ángel de Joá estaba allí parado con la espada así para matarte. Por eso yo me desvíe. Si yo sigo de verde, tú morías y yo vivía. El asna vivía. Y el profeta iba a morir porque la espada estaba allí. Y por eso que el asna se retira a otro lugar. ¿Quién vive? El asna más inteligente que el profeta. ¿Quién vive? Aleluya. Entonces, para Dios todo es posible. Ahora el profeta puede haber dicho, ¿y quién le dijo al asna? ¿O quién le hizo hablar al asna? Dios. Dios le hizo hablar para que le reprenda. ¿Quién vive? Dios. Aleluya. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 5. Adelante. Muchos recibimos disciplina. ¿Por qué? Porque nos portamos mal y quiere Dios salvarnos de todas maneras. Aleluya. Que vive. Que vive. ¿Ya encontraron? Todavía no encuentran algo. Que vive. A su nombre. A su nombre. gloria. Busca, busca en su Biblia. Va a leer su Biblia y también lee el reglamento. Hay hermanos que no leen el reglamento, ni saben lo que dice el reglamento. El reglamento no es por gusto. El reglamento es para que usted lea y se detenga, para que usted lea y se detenga su alma del Seol. ¿Quién vive? Ya está. Ya dice así. Y ya veis olvidado la exhortación que como a hijos os se dirige diciendo. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes. ¿Está sin subirlo? ¿Y qué va a hacer usted cuando ha disciplinado? Voy donde el pastor. ¿Sí? Voy a decirle que ore por mí. ¿Sí? Aleluya. Si usted me encuentra un versículo que dice, cuando te enfermas, ándate al pastor para que ore por ahí, ya yo le acepto. Pero eso no dice. Lo que dice el Señor es, Jeremías 33, 6, clama a mí, yo te voy a responder y te haré entender cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Dice así o dice, clámale al pastor? Entonces usted haga lo que la Biblia dice. Yo soy hijo de Dios, hija de Dios, yo no tengo por qué ir a molestar al pastor. Aleluya. Yo le llamo a Dios. ¿Cuántos testimonios usted escucha acá? ¿Para qué Dios quiere que dé su testimonio? Para que usted ponga su confianza en Dios. Acá hay a veces vienen católicos. Que ahora en su casa con el pastor, ¿cómo se han puesto a clamar? Por la sanidad personal o por la sanidad de un familiar, del esposo, de la esposa, de su hijo, de su hija. ¿Y Dios les ha escuchado? ¿O no les ha escuchado? ¿Les escuchan? ¿Por qué están dando testimonio? ¿Por qué están dando testimonio? Pues las rayos se sanan, pero comienzan a aclamar a Dios. Hacen un voto y ofrecen, señores, yo voy a dar mi testimonio. Y Dios ya era de eso. Católico que a veces, a veces ni vienen acá todavía. Aleluya, ¿quién vive? Y Dios le responde. O le dicen, no, ándate al pastor. A veces cuando peca, ahí se le dice, ándate al pastor. ¿Para qué? Para que le cuentes y te ore por el pastor. Ese es cuando pecas. Aleluya. Y quiere salvarte a Dios. Ahí sí te dicen, dile al pastor. ¿Quién vive? Dile al pastor. Para que el pastor ponga orden. Pero si usted se sana, si usted se enferma, usted clámele a Dios. Clámele a Dios. ¿Ya? Camine usted con Dios. Ciertas cosas el Señor puede decir. Ciertas cosas. Pero si usted se enferma, el Señor dice, no menospese la disciplina del Señor. ¿Quién vive? Señor, que el pastor me dio duro. A ver qué cosas le va a decir. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Si quiere, quejese al Señor. Señor, el pastor me ha dado duro. Te va a decir, ¿en qué te ha dado duro? En esto. Y te llamo por tu nombre. No, pero me ha dado duro. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Yo también te voy a dar duro ahora. ¿Quién vive? Señor. A ver qué cosas le va a decir. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y él me fue disciplina de mí. Mucha la daba juzgando de tal que me vea. Aleluya. Olvídese que va a decir eso, ¿no? Jesucristo vino para amonestar, para reprender, para redarguir. ¿Ya? Al paralítico le dijo, mira, fuiste sanado, ve y no peques más, para que no te vengan cosas peores. ¿Y a su nombre? Amén. Amén. Y aquí dice, y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se dirige diciendo, Hijo mío, no me exprese la disciplina del Señor, ni desmayes, cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo que beba. Usted, cuando usted recibe un azote, no se esté quejando, y peor al limpio, no se queje, pues, a veces se enferma el cristiano, a la mamá o al papá incrédulo, o al incrédulo, al vecino incrédulo, y al incrédulo dice, anda, tía el brujo, y termina, tía el brujo, que beba. No, usted, converse con Dios, aleluya, que beba. No, mejor me voy a conversar con el pastor, aleluya. ¿Qué hace con conversar con el pastor? Nada. Porque yo no lo puedo sanar, que beba. Dios no lo puede sanar, o de repente es otra disciplina que no es enfermedad, porque disciplina de diferente manera, y a su nombre. A su nombre. Aleluya. Dice en el versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Aleluya. Antes los padres disciplinaban a los hijos, ahora ya no, porque hay leyes que le prohíben a los padres disciplinar al hijo, y esas son las leyes injustas que nosotros debemos de obedecerlas. Pero ya sabe que esas son leyes injustas. Pues ahora no se puede castigar a un niño. Antes sí, pues, la autoridad va sana. Ahora no. Ya vamos a hablar de las autoridades. ¿Quién vive? Ahora no, hay leyes injustas, que al niño no lo dejan trabajar. Si quiere un niño trabajar, a los padres los meten presos. Mire, mire qué leyes. Hay leyes a favor del pecado, al favor del homosexualismo, a favor del lesbianismo. Esas son leyes injustas, leyes corrompidas, y Dios un día va a tomar en cuenta eso. ¿Y por qué hay eso? Porque estamos en tiempos finales. El mundo está yendo a la deriva. Que vive. A su nombre. Gloria al Señor. Entonces, antes se disciplinaban los niños. En Probebio dice, si el muchacho, castígalo con vara al muchacho, para que se aparte del pecado, y vivirá. Dale con vara, no va a morir, sino que va a vivir. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Ahora que nos pongamos a predicar de eso, la autoridad inmediatamente se levanta. Y ahí está el periodismo. Aleluya. Aleluya. El periodismo que vive de eso, buscando noticias. De cualquier noticia, porque es su trabajo. Por eso cualquier cosa inmediatamente lo escandaliza. De eso vive el periodismo, del escándalo. De la mediocridad, de eso vive. Noticias verdaderas, por ejemplo, los milagros. ¿Acaso el periodismo la divulga? No, porque. Aleluya. A lo bueno le llama malo, y a lo malo le llama bueno. ¿Quién vive? Pero si predicamos que el padre de familia le meta palo a su hijo. ¿Usted cree que el periodismo se va a levantar acá? ¿Se va a levantar? El pastor Julado Natal ha dicho que a su hijo le meta palo. Aleluya. ¿Quién vive? Así, así están las cosas. A lo bueno le llama malo, y a lo malo le llama malo, y a lo malo le lléveno. Pero Dios dice que al niño le meta palo. En Proverbios. Ahí está. Y liberará su alma del Seúl. Aleluya. ¿Quién vive? Antes los padres castigaban a los hijos, ahora ya no, porque hay leyes injustas. Y nosotros también estamos llamados a obedecer esas leyes, aunque sean injustas. Así es sencillo. ¿Quién vive? A su nombre. Dice la palabra de Dios, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Aleluya. Que me ven. Pero si se le deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, escuche esto. Entonces, sois bastardos y no hijos. Y Dios no lo castiga al bastardo. El bastardo va a ser castigado eternamente. Los hijos de Dios no van a ser castigados eternamente, pero para ser salvos el Señor nos purifica. ¿Ya? Y muchas veces hay disciplinas para santificarnos. ¿La oración que me vean? Porque Él quiere salvarnos. La Biblia dice que algunos no vamos a ser salvos por muerte. Abra su Biblia. Daniel, capítulo 11, ya su nombre. La paz, el pecado, la muerte. Aleluya. Daniel, ¿qué le dije? Capítulo 11. Aleluya. ¿Quién vive? Sepa esto de acá. Pues usted friéndese para que no vaya bien. Pero, pecaba. ¿Murió normal? No murió normal. Él fue crucificado. Y Él dijo, crucifíquenme de cabeza. Porque no soy digno que me crucifiquen como a mi Señor. ¿Quién vive? Aleluya. ¿Y por qué murió crucificado? Porque Él pecaba. Él pecaba. Él obedecía a Dios. Ya. Usted es salvo. Usted va a ser salvo. Y peca. También se va a permitir que usted muera por mano ajena. ¿Quién vive? Eso viene de Dios. Nada puede recibirle al hombre si no le fuera de la odia. ¿Dónde? Del cielo. ¿Quién vive? Ya. Dice así. Vamos a ver. Aleluya. Dice en el versículo 33. Adelante. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Y por algunos días caerán a espada y fuego. Y a fuego. Con en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. Y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Aleluya. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados. Emblanquecidos hasta el tiempo determinado. Porque aún para esto hay plazo. Amén. Aleluya. Ahí está. Es justamente hablado para estos tiempos. ¿Quiénes son los sabios? Nosotros. Usted y yo. Preca el evangelio a otros. Instruye al pueblo. Para que se salven. Pero va a haber persecución. La iglesia va a ser perseguida. Y ahí en esa persecución. Muchos van a ser purificados. Otros no. Los que no son de Dios. Ahí van a caer. Simplemente. No van a pasar. Van a negar que son evangélicos. Y se van a unir a ellos. Y se unirán para ser nuestros enemigos. Es lo que va a pasar. Entonces esos. Igual que Judas. No se salvan. Estuvieron en el evangelio. Pero no eran de Dios. Aleluya. Aleluya. Como dice el Señor Jesús. Jesús ya sabía quiénes son. No son de Dios. Los que son de Dios reciben. Los que son de Dios soportan. Y van a permitir. Si es posible que lo maten. Antes que ser un cobarde. Irse al infierno. ¿Quién vive? Los cobardes no entran a la vida eterna. Y para que usted se salve. Tiene que estar dispuesto a morir. Pero murió por mal ajena. El único que no murió por mal ajena. Se llama este Juan. ¿Por qué no murió por mal ajena? Porque él tenía mucho amor. Él siempre habla del amor. Y el amor es lo que cubre multitud de pecados. ¿Quién vive? Hay que tener amor para el prójimo. Respetar al prójimo. Amar al prójimo. No ofenderlo al prójimo. No hacer lo que ven para acá. Que por aquí. Es amar al prójimo. Es amar al prójimo. Es perturbar. A mí me hace eso. Yo le pido permiso al Señor y le pego. ¿Sí? Aleluya. Sí. Yo le dije a él. Tú me haces eso. Le pido perdón a Dios y te pego ahí en ese momento. Que me ven. Porque yo siempre le digo. Acá las colaboradoras también. A veces la colaboradora le toca a la visitante que se mueva para allá. No toque a nadie. No falta el respeto a nadie. ¿Usted quién es para que toque a alguien? ¿Quién es? No se toca a nadie. No parece un pecador. ¿Cómo sabe usted que es pecador? De repente usted es más pecador que el otro. Usted respete. La oración. No juzgue para lo que no se ha jugado desde la Biblia. No falte respeto. No esté tocando a las personas. Ni tampoco diciendo esto para allá. O de abajo. Apuente ahí. ¿Qué es eso? Está bien son solamos celestiales. Pero no tenemos que tomar eso. Pero en lo terrenal. ¿Quién me ven? En lo terrenal sí. Pero acá no. Somos cristianos. ¿Quién me ven? Y el cristiano tiene que ser amable. ¿Ya? Si te dan acá. Ole. La otra. ¿Quién me ven? Cristo. El cristiano tiene que ser libertado por Jesucristo. Porque el libertad por Jesucristo no va a hacer cosas que no voy a hacer. Por eso le digo. Sepa usted qué cosas es lo que puede hacer. Y qué cosas no puede hacer. Porque hay cosas que no podemos hacer. Y hay cosas que sí podemos hacer. Que me ven. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces acá habla de la purificación de los que son salvos. Aleluya. Dice. Gloria al Señor. Y los sabidos del pueblo instruirán a muchos. A muchas gentes ateos, católicos, de repente de otras iglesias. Y lo instruye usted con la palabra de Dios. ¿Ya? Es el sabio. Muchos. Algunos. Y por algunos días caerán a espada y a fuego. En cautividad y despojo. Cautividad y. Hasta te pueden quitar tus bienes. Gloria al Señor. Que me ven. Y eso también viene del cielo. Usted pide al Señor misericordia. Ayúdame al Señor. Nada he traído, nada he llevado. Y punto. Aleluya. Y confía en Dios. Y si me muero de hambre. Pues. Tú me vas a llevar a la vida eterna. Pero nadie se ha muerto de hambre. Por si acaso. ¿Quién vive? El que confía en Jehová no se muere de hambre. Joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que me diga el pan. Elías. Le dijo ándate a tal lugar. Ahí le mandó pan con carne. Y carne asada. ¿Quién vive? ¿A cuánto le gusta la carne asada? Levanten la mano. Y ya cuando persigue. Dígale Señor a mí me gusta la carne asada. Dios le mandaba al cuervo. Mira al cuervo. Aleluya. Los cuervos obedecen. ¿Usted cree que el cuervo no va a querer comerse la carne asada? Se lo coge. Pero como Dios lo mandó. El cuervo obedece. Se lo llevaba al siervo de Dios. El cuervo lo llevaba. ¿Quién vive? Aleluya. Imagínense. Si el cuervo obedece. Y nosotros. ¿Y nosotros por qué no obedecemos? ¿Quién vive? El cuervo obedece. Ya. Yo siempre. Yo lo conozco a Dios como es. Él sabe nuestros gustos que tenemos por ese caso. Él sabe. Cuando me convertí en el pastor. Pastor le gustaba predicar. Y ancianito era más que yo. Y siempre se iba ayunando a predicar por ahí por el campo. A él le gustaba predicar por el campo. A la ciudad casi no. Y se iba en ayuno. Después que terminaba el ayuno ya se regresaba a la ciudad. Pero por ahí cansado se sentaba. Una vez dio un testimonio que se había sentado. Estaba con hambre. Y tenía que llegar al pueblo para alimentarse. Estaba ahí sentado. Y de repente miró para un costado. Y había una bolsa. De esa de pan de papel. Y la abrió. Y dentro de esa bolsa había. Habían sanguiches de pan con chicharrones. ¿Quién vive? Aleluya. Aleluya. No había nadie por ahí. Está en un campo. Abrió la bolsa y se puso a comer. Porque se le gustaba a él. Que vive. Dios te da lo que te gusta. Él sabe que nos gusta. Que vive. A su nombre. Eso pasó con el pastor. Varias testimonios tenía. ¿Ya? Entonces. Igualito a. ¿Cómo se llama? Elías también. Elías le mandaba carne con carne asada. ¿O no? Ah. Lo dejó desamparado. ¿Qué voy a comer ahora? Se puso llorando. Elías conocía a Dios. Usted también conozca a Dios. Sí, pero no haga como Elías. De que se le pase la mano. A Elías se le pasó la mano. Por eso lo decapitaron. ¿Para qué? Para que se cumpla esto. Para purificar lo que beben. ¿Y por qué le cortaron? Por sabio. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Qué hizo Judas? ¿Qué hizo Juan Bautista? Para que lo decapiten. ¿Alguien sabe o no? Ah. ¿Era profeta? A lo mató siempre. Ahí se lo mató. Él había matado a los profetas. Se le pasó la mano. Pero para que lo que le corte la cabeza. ¿Qué hizo? Ese reprender es instruir al pueblo. Es instruir al pueblo. Usted también reprende. Usted al reprender está instruyendo al pueblo para librarlo del infierno. Él instruyó al rey y por instruirlo no le gustó porque él estaba en adulterio con su cuñada. Y lo hizo meter preso cuando lo quería matar. ¿Qué me vean? Porque le tenía miedo. ¿Ya? Aleluya. ¿Qué me vean? Le tenía miedo. ¿Ya? Pero eso también fue para que se cumpla la escritura. Venía del cielo eso. Por eso que Jesús no fue a verlo cuando cayó preso. Porque Jesús sabía que eso le iba a pasar. ¿Qué me vean? Entonces, ahí es huerto. Instruyó al rey y por esa causa le cortaron el cuello. Y es lo que dice acá. Aleluya. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Una clase instruirán. Oye, no te es lícito meterte con la mujer de tu hermana. ¿Es instruirle o no es instruirle? Claro, pues decirle eso es pecado. ¿Ya? Lo instruyó. Lo metió preso. No para matarlo. Pero el día lo trabajó. ¿Qué me vean? A su nombre. Dice. Gloria al Señor. Aleluya. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego. En cautidad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. Ya. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. ¿Qué quiere decir esto? Usted es una persona inteligente, sabio. Usted puede ser sabio pero no tiene toda la sabiduría. Pero otro es sabio y tiene más sabiduría. Al tener sabiduría usted se acuerda de lo que hizo Pablo. ¿Qué hizo Pablo? Él estaba instruyendo. A un procónsul. ¿Se acuerdan? ¿Ha leído o no? Y el procónsul le gustaba que le. Le escuchaba la palabra de Dios. Y había. Un ver Jesús. Que era brujo. Y era el que acompañaba al procónsul. Y él. Ver Jesús. Le dice al procónsul. Vámonos ya. Vámonos. Ya estamos apurados. Ya no le escucha ese. Aleluya. ¿Y qué dijo Pablo? Ahí viene el pequeño socorro. Le dijo. Oh hijo de Satanás. Enemigo del camino del Señor. ¿Por qué perturbas lejos? Ahora quédate ciego. Y se quedó. Ciego. Eso va a ver. Usted dice la palabra. Eso va a acontecer. Pero no todo va a acordarse de eso. Que viva. Aunque un ejército acabe contra mí. No temerá. Mi alma. Y Pablo dice. Si Dios es con nosotros. ¿Quién contra? Nosotros. Entonces. Van a haber sabios que van a utilizar esas palabras. Y va a ser ayudado. Muchos que quieran hacerle daño. Van a quedar ciegos. Que me vean. Porque Dios le va a confirmar. Solamente que la persona tiene que decir la palabra. No dice la palabra. Se olvidó. Porque tiene miedo. Lo pueden matar. Se salvó. Pero. Pero por eso dice. Pequeño socorro. Si usted no dice nada. El Señor lo deja. El Señor lo va a dejar. El Señor va a hacer lo que usted le dice. Ahorita no. Porque ahorita todavía. Dios hace cosas tremendas. Pero en esos tiempos. Nosotros mismos. Tenemos que hacerlo. Usted dice la palabra. Y esa palabra va a acontecer. ¿Quién me vean? Porque no está ofreciendo a cualquiera. Porque solamente que uno tiene que decir la palabra. Aquí dice. Di la palabra. ¿Quién me vean? Si dijes una palabra. Y no dudarás en tu corazón. Lo que digas. Lo que dices. Hecho. Ten fe en Dios. Dice el Señor. Y si dijes una palabra. Y no dudarás en tu corazón. Lo que digas. Lo que dices. Hecho. Pues yo siempre lo decía. Ahí el Chota con los 100 llegué. Fuera Chalatán. Yo dije la palabra. Ahí me acordé. Ahí se conteste esto. Fuera Chalatán. Me dijeron. Y yo volteé. Para mirar. Pero estaba el que decía. ¿Por qué lo voy a ver? Si había cantidad de gente. Era un mar de gente. Y la envidia. Aleluya. ¿Quién me vean? La envidia del diablo. Y como no sabía. Que había hecho. Yo le dije la palabra. Si soy Chalatán. Nada te va a pasar. Pero si soy siervo de Dios. Esta tarde va a llegar. El juicio de Dios a tu casa. Y llegó a la noche. Como a las nueve de la noche. Vivía en el campo. Y su casa. Ceniza. Que vive. Su casa se volvió ceniza. Eso le pasó. Y ahí recién creyó. Y gracias a Dios por eso. No dijo. Esto me dijo el predicador. Es verdaderamente siervo de Dios. Y se fue a la iglesia. El chote se convirtió. No sé si todavía estará vivo. Ya se ha muerto. Pero él era miembro. Ahí estaba siempre. ¿Quién me vean? Cuando yo a veces preguntaba. Aquí hay uno que le cayó. El juicio de Dios en su casa. Cuando estaba haciendo campaña. En el estadio de Chota. ¿Quién es? Él levantaba su mano. ¿Quién me vean? Porque se había humillado. ¿Quién me vean? Cristo. Decía va a reprender al impío. ¿Quién me vean? Cristo. Se persuadió de su mal camión. No viéndola. Señal. Por la señal se convirtió. Se bautizó. No sé si todavía vivirá o no. Ya era una persona. Así de mi edad. O sea. La edad que yo le dije. Hace más o menos 33 años. Él tenía también esa edad que yo. ¿Quién me vean? Aleluya. Es lo que Dios hace. Yo doy testimonio para que usted sepa. Que lo que uno dice. Dios lo hace. Dios no es mentiroso por si acaso. Al perú tiene que decir la palabra. Pero algunos se van a olvidar en esa persecución. Ya se van a olvidar. Aleluya. Por eso dice. Serán ayudados con pequeño socorro. Ese pequeño socorro. Usted lo va a utilizar con su boca. ¿Qué me ve? ¿Y qué más dice? Que lo sabe. En el versículo 34. Y en su caída serán ayudados por pequeño socorro. Y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. ¿Y a por qué se van a juntar? Porque usted dijo una palabra. Aconteció. Se van a juntar a usted. Aleluya. ¿Quién me ve? Pero no sinceramente. Sino con lisonjas. Así es sencillo. Pero ya no van a hacer daño porque le van a tener miedo. Ahí está el problema. O usted infunde temor con el poder de Dios. O se queda callado. Y el otro lo apabulla. Lo mata. Pero se salvó quien vive. ¿Y para qué el Señor permite que lo mate? Para en... ¿En qué? En blanquecerlo. Para que se... Para en blanquecerlo. Porque estamos trabajando. Es como usted sale a trabajar a una chacra. Llega todo sucio. Todo embarrado. Llega usted a su casa. Se da un baño. Es en blanquecerse. Limpiarse. Entonces eso Dios va a permitir para los que son salvos. Para en blanquecerlos. ¿Qué me vean? ¿Para que se salven? ¿Qué va a en blanquecer? Su ropa. Su ropa. ¿Por qué vamos a ser salvos? Vamos a tener el cuerpo de un ángel. Ese ángel tiene ropa celestial. Esa ropa es la que vamos a en blanquecer. Eso dice Apocalipsis. Bienaventurado el que lava su ropa, dice. ¿Para qué lava su ropa? Para en blanquecerla. ¿Cuándo lava su ropa? Cuando usted pues trata de hacer todo lo mejor posible. Y trata de orar. Señor, que mi ropa esté en blanquecida para el día de tu venida. ¿Quién vive? Sobre todo para el día de su venida. ¿Ya? Porque se le en blanquece ahora, pero se le ensucia después. Y ya como ya la en blanqueció ahora. Y después está sucia. No entra para arriba. ¿Qué me vean? Sí. Que mi ropa esté en blanquecida para el día de tu venida. ¿Quién vive? Sí. Ahora, si usted se mete a un cuarto, ahí se encierra, ya dice que mi ropa esté en blanquecida, ya ahí se queda. Ya no la va a ensuciar. Porque ya no la va a pecar, porque ya se encerró en un cuarto. ¿Quién vive? Sí. A su nombre. Sí. Pero, ¿qué dice Jesús? Bienaventurado. Aquel siervo que cuando yo venga lo haya haciendo así, ¿qué cosa? Trabajando en la viña del Señor. ¿Quién vive? Sí. Trabajando en la viña del Señor. Para ganar almas. Hay que trabajar en la viña del Señor. Cada uno va a traer un miembro para que se bautice. Sí. Y usted va a decir, Pastor, este miembro le he ganado yo, lo he instruido y ahora se bautizó. Uno, si quiera, hasta el día del bautizo. Será mucho pedir. ¿Quién vive? Sí. Entonces vamos a bautizar, ¿cuántos vivos hay acá? Más de cuatro mil. Vamos a bautizar ocho mil en un bautizo. ¿Quién vive? Sí. Si trae cada uno un alma. Será difícil. Fue difícil. ¿Quién vive? Aleluya. Es que usted también le ha llamado a traer almas. Pero algunos en vez de traerlas, las botas. ¿Cómo la botas? Con el mal testimonio. La está botando el alma. Está haciendo de pie de tropiezo. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Tiene buen ejemplo. Póntese bien. Camine como sabio y no como necio, redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos y de contra malos. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y esto no se va a aboginar por si acaso. No, no. Aleluya. Si usted supiera lo que estoy viendo yo. Se arrepentía de repente. Ojalá que el Señor le muestre. Y le dé a entender. Porque a veces nosotros vemos, pues no entendemos. Aleluya. Que me vean. El mundo está podrido. Está corrompido. Y se creen sabios. Y se creen inteligentes. Ayer ha terminado unos Juegos Olímpicos en Francia. Aleluya. Terminó ayer una clausura, no sé cuántas horas. Y ahí le pasaron a Estados Unidos, porque Estados Unidos es el próximo año. El 28, creo que el año 2028. Onde lo van a hacer en Nueva York, Manhattan. ¿Ya? Y llevaron la... Una bandera se llevan. ¿Ya? El que llevó la bandera se fue en un avión. Cuando el avión se descolgó, quedó colgado allí con la bandera. Después aterrizó en un campo. Se encuentra por ahí con otra persona de la bandera. Después ya se encuentra en un... Un lugar así de juego. Y comienzan a bailar bailes satánicos. Bailes satánicos. Eso va a ser el próximo Juego Olímpico. Próxima vez. Que me vean. Y así está el mundo, pues. Y no busca a Dios. Por eso Dios está irado, pues. Que me vean. Así está el mundo. Y nosotros estamos para amonestarlos. Para decirles que si no se arrepienten, terminen el infierno. Y encima se creen inteligentes. Inteligente es el que busca a Dios. El que no busca a Dios no es inteligente. Puede ser cualquier cosa. Sabio, terrenal, pero inteligente no es quien vive. Inteligente es el que se salva. Vamos ahora al reglamento interno. A ver, levante todos sus reglamentos. A ver, los colaboradores, revisen quién tiene reglamento. Y al que no tiene, pregúntale por qué no tienes tu reglamento. A ver, colaboradores, oye, colaboradores. Estos colaboradores, qué maravilloso. Hoy dice, colaboró. Yo estoy ya para acá, para allá. A ver, tu reglamento. Las colaboradoras también, pues. A ver, acá hay una, no sé si es miembro, ¿no? Pero está sin reglamento. ¿Es miembro de su vecina, no? Su familia, ¿no? No es miembro, ¿no? Ay, así no es miembro. Al que no es miembro, no. Te pregunta por ahí por qué es miembro. Porque no soy miembro ni miembro todavía, ¿ya? Al que no es miembro no se le exige. Porque yo no voy a responder por su alma al que no es miembro. Yo voy a responder por su alma del que es miembro, del que está pasando cena. Por eso yo voy a dar cuenta. ¿Quién me va? Pues el que no es miembro, yo no me preocupo porque no es miembro, pues. Tiene su libre albedrío, ¿ya? Pero si es miembro, ya entonces tiene que sujetarse al pastor. Que me iban. ¿Qué página le dije? Ah. 57. Donde dice revelación del Espíritu Santo. ¿Ya? Gloria a su nombre. ¿Usted cree que el Espíritu Santo revela, no? Claro, pues esta iglesia está revelada por el Espíritu Santo. Ya. La Biblia está sellada. Pienso no quiere decir que está sellada. Dios no nos va a hablar. Él nos habla. Él siempre ha hablado y nos sigue hablando. Algunos nos hablan por sueños o por visiones, pero no entendemos. A otros nos hablan en su palabra, pero tampoco entendemos. Algo nos habla audiblemente. Hay católicos que están escuchando que Dios le ha hablado, porque Dios quiere salvarlo. Usted obedece, se viene para acá, no sabe el sueño, la revelación o la visión que ha tenido, venga, hable con el pastor. Porque hay algunos que tienen revelaciones. Incluso algunos que están escuchando, Dios los quiere utilizar para pastores. Se le revela es porque Dios quiere utilizarlo como pastor. Y usted ya sabe eso. Y si sabiendo no se prepara, va a tener mayor castigo en ese Señor Jesús. Gloria a Señor. Porque yo, antes de ser evangélico, yo tuve revelación de Dios. Dios me abuló. Mi testimonio es ese. Dios me abuló media hora o poquito más. Y al último, y cuando mi abuela estaba todo oscuro, negro como silicio. Y veo la luna que aparece así como sangre. Y el Señor me hablaba, y el Señor me hablaba. Pero no le puedo decir lo que me habló. Lo que sí le puedo decir es que al final, ya para terminar, en la oscuridad aparece una luz a la distancia. Una tremenda luz. Y dijo el Señor, acércate a esa luz para que alumbres al mundo, porque el fin está cerca. Eso me dijo. Y es lo que estoy haciendo, alumbrando al mundo. ¿Quién vive? Cristo. Porque el fin está cerca. Más cerca que nunca. ¿Quién vive? Cristo. Ya. Eso yo lo tuve antes que ser evangélico. Por eso Pablo dice, a mí no me ha predicado hombre, me ha predicado Dios. Y eso digo yo también, a mí me ha predicado Dios. Acércate a esa luz, acércate a esa iglesia donde están predicando del Señor Jesucristo, que es la luz. Esa es la palabra. Yo no entendía nada, pero por ahí el Señor puso unas personas que eran mis clientas, que yo lo vendía corbatas. Me encontraron, Señor Córdoba, no sé qué. Ah, yo no los había visto. Y no sé qué, por aquí, por aquí. Ay, me dijo, soy evangélica. Así le. Lo voy a hacer como los hijos de Dios que los han metido presos. Porque en ese tiempo habían metido presos a los hijos de Dios que se reunían en la iglesia y se quedaban los hombres con las mujeres fornicando. Alguien los denunció y los encontraron así, infragantes, como si fuera un prostíbulo. Y eso es lo que el diablo quiere hacer, pues. Es lo que le digo que dice la tabiaca, no vaya a creer que eso se iba haciendo. Bueno, esa era iglesia, pero el diablo engañó, pues. Y fornicaban dentro de la iglesia. Así de ese Señor. Aleluya. Y el pastor lo sabía. El pastor también entraba en ese trabajo que vive. Y los metieron presos. Salió un escándalo terrible. Y yo le dijo, oiga, no voy a hacer que usted sea de los hijos de Dios. No, señor Córdoba, me dice. No, ya. Pero tenés que una iglesia bien humildita, me dijo. Le voy a invitar para una vigilia. ¿Qué cosa es vigilia? Orar a Dios, alabar a Dios, escuchar la palabra de Dios. Así. Y eso me entró curiosidad a mí. Y le acepté para ir. ¿Cuándo era la vigilia? El sábado, me dijo. Ya. ¿A dónde? De verdad. Y yo, ta, 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 la noche. Y ahí, y se cumplió el sábado y me fui a las siete de la noche. Y era una iglesita así de tierra y todo. Aleluya. ¿Quién vive? Yo vivía al frente en una organización. Ya. Y llegué, me senté, comenzó el culto. Y el pastor predicó, habló la palabra de Dios, tal como le estoy hablando. Y el pastor hablaba la palabra de Dios. Y entonces, a mí no me había hablado así. Y me habló del perdón de pecados, de la vida eterna. Ya. De que Jesús perdonaba el pecado. Y que Jesús no era una imagen. Y yo, y yo no cría en las imágenes. Ya. Entonces, ahí, la palabra de Dios me convenció. ¿Algún pecador que esté aquí, levante la mano? Levanté la mano. Así, sinceramente. Bien alto. Como un resorte. Aleluya. Pase aquí, me dijo el pastor, hacia delantito, hacia adelante. Y me oraron. Me arrepentieron los demonios. Aleluya. Venió tres cosas. Lea la Biblia. Ore. Y congregue. El día lo voy a utilizar a una amiga o un amigo para quererlo sacar de la iglesia. Eso depende de usted. Me dijo. ¿Quién me vea? Y eso estaba bien. El hombre tiene la vida de seguir o no seguir. ¿Quién me vea? Y ahí me convertí. Así me convertí en el Evangelio. Después comenzó la vigila. Y la vigila orando. Alabando a Dios. Pedían ofrendas. Después, este, predicó el pastor y todo eso. Y se acabó la vigila. Y a las cinco de la mañana nos dieron un caldo de gallina. ¿Quién me vea? Aleluya. Nos dieron un caldo de gallina. Bueno, yo no sabía que en la iglesia no se comía porque todavía no leía mucho la Biblia. Pensaba que estaba bien. Es que era una casa. No era un local de iglesia, así, sino era una casa donde vivía la hija del pastor. Y ahí le había dado un espacio así, chiquitito, así como es. Ahí se nos reuníamos. Y ahí me... El pastor nos invitó para un aniversario de una iglesia. Para el domingo, el próximo domingo. Ya. Y me fui. Y me fui a ese aniversario. Y esperando ahí, abrí la Biblia. Me compré una Biblia. Y la abrí. Me salió las diez vírgenes. Ya. Abrí la Biblia y la leí. Y después sube el pastor a predicar. Abran su Biblia. San Mateo capítulo 25. Donde hablan las diez vírgenes. Aleluya. Entonces, Dios me está confirmando, pues. Pues yo abro la Biblia. Y como su título dice, las diez vírgenes. El pastor llega a predicar. Y qué casualidad. Las diez vírgenes. Y de quién viene eso. De Dios, pues. Ay, no, este es de Dios. Y Dios me está avisando que esto va a predicar el pastor. Y eso lo predico. Que me vean. Así Dios trataba conmigo. Aleluya. O sea, al comienzo, si yo cualquier cosa le pedí inmediatamente. Ahora ya no, pues. Que ahora ya soy adulto. ¿Qué me vean? Usted tiene su bebé. Cualquier cosa. Le eche inmediatamente la leche. Para que esté tranquilo. Después ya va creciendo. Ya va a cambiar las cosas. Así somos nosotros también. ¿Qué me vean? Por eso a mí me gustaría cuando resigna, sí. Cuando resigna, sí. El Señor me enseñaba cosas que usted ni se imagina. ¿Quién me vean? Y la que me invitó, me gritó. Oiga, hermano Córdoba. Dígame usted quién es. Aleluya. Dígame usted quién es. Porque yo contaba lo que Dios me mostraba. Yo lo veía al Señor. No le veía la cara, pero lo veía que descendía con una vestimenta blanca. Dos ángeles. Uno acá, el otro acá. Y una lira de oro que sonaba. Pero un sonido que usted no se imagina. ¿Qué me vean? Descendía. Y seguía orando. Después lo veía que subía. Y subía despacito, despacito, subía hacia arriba. Y cuando daba mis testimonios, la mujer se desesperó. Dígame, hermano Córdoba, quién es usted, me dijo. ¿Quién me vean? Así le dijeron a Juan Bautista. Dinos quién eres tú, le dijeron. ¿Quién me vean? ¿Por qué nos atormentas? ¿Quién me vean? Aleluya. Las experiencias de un hombre de Dios atormentan a los demás. ¿Quién me vean? Aleluya. Y después le oré a esa persona. Yo no sabía eso de que cae por tierra. Me pidió oración. Le oré. Y yo arrepentí del demonio porque eso decía así el pastor. Y me decía la persona, ya, 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 ya se fue, ya se fue, ya, 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 ya no me oro, hermano, ya no me oro, ya se fue el demonio. Y ahí todavía no entendía yo. Y como decía, ya se fue, ya se fue, dejaba de orarle. y ahora ya entiendo que no me hablaba ella sino me hablaba el demonio que me ven aleluya, o sea que iba a gritarme pero yo no sabía eso todavía yo no sabía que el demonio gritaba y como dijo ya hermano Córdoba ya se fue el demonio, ya no me ore ya no le ore y ahora me doy cuenta que me he dicho que no le ore porque ya se sentía mal el diablo iba a salir gritando por su boca que me ven aleluya, ahora me dice así ya no me ore le sigo orando porque es el demonio le sigo orando y el demonio se comienza a manifestar ya su nombre por eso poco a poco se va aprendiendo vamos a leer de la pensión 75 que el Espíritu Santo de Dios ha revelado ya dice no puedo podrán participar de la sed del Señor Jesús miembros que reciban la pensión 65 o programa juntos por revelación del Espíritu Santo por ser la obra del anticristo el cual lo va a prosperar a prosperarlo todo con engaño amén así es la sedes ya eso lo reveló hace cuatro años, cinco años que no pueden pasar cena los miembros que reciban pensión 65 porque esa pensión es engaño del anticristo es el principio del anticristo ya eso está en la Biblia porque hay cosas que ya en la Biblia pero el Espíritu Santo sigue revelando sigue dirigiendo su iglesia ya que me ven entonces versículos bíblicos donde están Mateo 10 20 quien sabe lo que dice Mateo 10 20 levanta su mano que dice ya lo leyeron aleluya dice no preocupéis lo que debéis de hablar porque el Espíritu Santo dará palabra que no podrán vamos a ver dice la palabra Dios así gloria al Señor porque no soy vosotros los que habláis sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros el Espíritu de vuestro Padre que habla en nosotros habló que los que reciben pensión 65 no pueden pasar cena así es sencillo ya siempre hablamos pero siempre ya se bautiza uno que está recibiendo pensión 65 no puede pasar cena pero ya se había bautizado cuando está bautizado avisa que está recibiendo no puede aleluya no puede a pesar de que se bautizó ayer no pudo pasar cena porque está recibiendo tiene que dejar de recibir eso porque está recibiendo una pensión de los hombres amadores de sí mismos que ya vamos a leer donde dice hombres amadores de sí mismos levante la mano el que sabe a ver vamos a examinar los hermanos tomándose un examen donde dice el capítulo nomás diga hoy no saben no leen la vida por eso que no se cuidan hay que leer la biblia y mirar como estamos ya seguimos san lucas 10 16 ahora vamos a ver aquí que dice san lucas 10 16 aleluya mi alma te alaba señor gloria a dios ya encontraron dice así y el que vosotros oye a mí me oye y al que vosotros desecha y el que me desecha a mí desecha al que me envió así es así el que vosotros oye usted oye al pastor que dios lo ha puesto a jesús lo está escuchando al escucharlo al señor jesús está escuchándolo al padre el que desecha al que le envió a él lo desecha y al que él lo desecha el padre también lo desecha que me ve se da cuenta al que vosotros oye a mí me oye él habló no recibió pensión 65 diles que a los que reciben pensión 65 no va a pasar cena que no reciban aleluya y ahí apareció la pensión 65 y muchos han muerto autoridades que lo tomaron a mal porque con esa pensión 65 también hacen sus cosas o sea reciben mil soles vamos a poner 100 para la pensión 65 y el otro para otras cosas la corrupción que me ven esa es parte de la corrupción ya no es que te ayudan porque son bondadosos son buena gente que se preocupan no es la hipocresía de ellos ya aleluya mire aquel chiclay una vez hicieron para los que transitan este con bicicleta si o no pusieron unas cosas allí ahora están no están alguien interesa nadie interesa entonces porque la pusieron porque ahí hay plata para decir eso no sé cuántos millones se emplearon pero ahí no se emplea ni un millón de soles ni cien mil soles para hacer eso pero ahí lo ponen tantos millones de soles para eso lo hacen ahora los han sacado se han desaparecido igual en Chimbote varios lugares ya no hay eso de que para la bicicleta que camina que estaba por ti ya no hay eso porque no era una cosa verdadera si no era solamente para hacer la coima para eso lo hacen que me ven aleluya entonces vamos ahora a donde a Timoteo Timoteo según Timoteo y grábese bien esto porque esto es lo que está pasando en todo el mundo no solamente en el Perú por eso van a venir los juicios y él y la autoridad no va a querer enfrentarse a Dios ¿por qué? porque sabe lo que ha hecho la autoridad no sabe que los ojos de Dios están mirándolo y Dios no puede ser burlado y Dios no quiere que opriman al pobre que lo engañen que me ven segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al al que al 5 aleluya alguien quiere leerlo por ahí pero no hay micro acepta hay que leerlo levanta la mano allá 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 que está caminando aleluya dice la palabra de Dios en segunda de Timoteo capítulo 3 también debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos ávaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos sin afecto natural implacables calumniadores intemperantes crueles aborrecedores de lo bueno traidores impetuosos infatuados amadores de los deleites más que de Dios que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella a estos evita amén eso es lo que hace la pensión 65 y Dios dice a esos evita por eso que ya se ha revelado evítalos como los evita no recibiendo yo no quiero que usted transite con el engaño con hombres que tienen apariencia de piedad pero niegan la eficacia eso lo sabemos el candidato y que para los pobres voy a gobernar y no sé qué y que voy a hacer esto y que te voy a dejar las calles como un anís ¿cuál anís? vale mire Chiclayo como está todo bombardeado ahora creo que están por ahí tratando de arreglarlo ¿por qué? porque ya este creo que van a hacer una revocatoria y para que no lo revoquen se ha ido igualito están por ahí haciendo unos pequeños trabajos ¿quién me vean? pero ahí están haciendo diversión terrible yo a Chiclayo con cien mil soles yo lo dejo parejito con cien mil soles ¿usted cree que van a hacer con diez mil? están haciendo como veinte millones de inversión ahí con cien mil soles yo lo hago y yo lo podría hacer ¿qué me vean? pero no lo hago porque yo no trabajo para eso yo soy siervo de Dios no soy autoridad como autoridad yo lo haría con cien mil soles lo dejo a Chiclayo parejito ¿quién me vean? a su nombre aleluya nosotros arreglamos Juanfanes Juanfanes estaba a zanjas usted se acordará nosotros arreglamos ya porque ahí está la casa de Dios por motivo de la casa de Dios pedimos autorización al alcalde el alcalde dijo si es posible que lo hagan todo Chiclayo que me vean aleluya que lo hagan y nos apoyó uno de de ahí de los de serenado no sé qué para que no iba a decir nada ¿me entiendes? ahí estaba el serenado del municipio lo terminamos lo arrepiamos parejito claro no le pusimos otra cosa porque solamente lo queríamos emparejar porque nadie quería entrar a la iglesia ni mototaxi ni caro porque había huecos eran huecos que el agua los había nosotros tuvimos que botar el agua y de ahí comprar material ripio y ahí un maestro lo hizo y rapidito lo hicimos en un día creo que lo hicimos ¿quién me vean? aleluya ya pero lo demás yo también lo puedo hacer pero yo no estoy encargado de eso que me dicen que lo hagan si me dicen que lo hagan ¿quién me vean? aleluya nosotros estamos para hacer eso nosotros estamos para salvar almas amén aleluya entonces eso es lo que dice la Biblia es lo que está pasando no solamente en estos tiempos eso viene desde antes Jesús habla de la autoridad que se enseñaría y pone a su gente que quiere y eso es lo que pasa entre un gobierno pone a su gente entre otro gobierno pone a otra gente y la gente que estaba se sigue quedando allí ¿para qué? para seguir viviendo del estado y se vuelven hombres amadores de sí mismos y prometen cosas que nunca la cumplen ¿quién me vean? vamos a ponerlo de pie aleluya si alguna persona está aquí y quiere entregar su vida a Cristo para bautizarse en el próximo bautizo yo le invito que pase para acá alguna persona viene a visitarnos y a escuchar la palabra de Dios que solamente Jesús salva y quiere aceptarlo yo le invito que pase para acá para hacerle una oración aunque sea unito o dos por ahí ¿hay o no hay? a ver si es que hay paz si no hay no hay problema no se vaya sin Jesucristo y acá salga con Jesucristo pues yo quiero hacer una oración para que usted se convierta al Señor y luego se bautiza y si usted se inscribe para bautizarse hágalo porque acá 80 que se han inscrito no se han bautizado y eso está feo usted hizo promesa a Dios de bautizarse hágalo pues cuando a Dios haces promesas no tardes en cumplir después van a venir pastor tú y así ya sabes yo me inscribí para bautizarme pues no te me tome bautizar y te puede caer si es que Dios te ama si no te ama ya pues haga lo que quiera conforme la Biblia porque usted se va para el otro lado que viva usted quiere salvarse Dios le ofrece la salvación gratuita gratuita porque la salvación no cuesta una persona se va a convertir en el evangelio si ya otra para que la acompañe por ahí otra hermana persona ahí ahí para ti quiere ser salvo si quiere bautizarse el próximo bautizo la Biblia dice el que quería y ser bautizado será salvo otro usted también quiere bautizarse porque ya vamos a anunciar otro bautizo hay otro por ahí por ahí hay otro vengase vengase ya van tres a ver si hay un cuarto o quinto ahí viene ahí viene el otro ahí viene usted fue para allá no pero cree que es mi hombre aleluya que me yo espero yo no sé si esperará mucho pero yo si espero aleluya David me dice que tenga paciencia ah si ya está bien un tal Luis le oró y se sanó y se sanó porque él leaba y se fue así le dijo a otra iglesia me dijo y se fue o ya no se fue otra iglesia tú te vas a otra iglesia la enfermedad te va a volver me dijo no me fui porque él me envió para acá y yo vine acá por eso permanece se ha bautizado él me bautizó en las aguas me bautizó en el nombre del padre del hijo del espíritu santo cuál Luis Luis se llamaba pero él murió ya murió porque está engallado porque aleluya no este es la iglesia la cosecha aquí tú tienes que bautizarte así como se bautizaba ayer mi esposo él me bautizó sin casarme usted tenía su conviviente no se había casado y él le bautizó me bautizó porque ya me morí ya pues por verte engañado él se ha muerto y verás la recompensa de los impuestos te ha engañado lo vamos a bautizar porque puede ser que ella muere reconoce que te engañado y ponte ahí en la fila alemás ya van a ver a ver está aumentando y pronto vamos a anunciar el bautizo porque hay ochenta que se han quedado sin bautizar pero ya no queremos bautizar ochenta ni doscientos queremos bautizar cuatro mil para arriba que me ven ya tenemos seis y dos acá alguien más pasa ven para acá hay uno que está que se mueve voy o no voy dile al diablo suéltame que yo me voy para allá que me ven a ver viene o no viene pasa aleluya yo estoy viendo ahí que hay personas que quieren pasar pero el otro le dice no vayas para que vas a ir que me ven no vayas mira tienes que hacer esto esto olvídese de eso que me ven sigo esperando ya ya vamos a orar vamos a orar primero después van a confesar con su boca que Jesús es el Señor van a pasar allá y se anotan para su próximo bautizo ya vamos a hacer un bautizo bien rápido y también vamos a hacer un mes de ayuno más ya vamos a hacer un mes de ayuno contra los falsos profetas contra los perros para que el Señor saque la paja y el trigo quede limpio para que Cristo venga y lo ciegue la tierra va a ser cegada aleluya levanta su mano para Dios comienza así gloria 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 glorioso Dios y Padre celestial miras con piedad con misericordia le pedimos Señor la bendición para estas personas que están aquí delante Señor cambio las transforma en los Señor recibalos Señor tráiganlos Señor a tu presencia tu palabra dice nadie puede venir a mí si es que el Padre que me envió de otra Jerez y yo lo voy a resucitar del día postero oro por toda la iglesia apende a la cosecha ten misericordia ten piedad confirmanos Señor un próximo bautizo un próximo bautizo con almas para salvar gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya reprendo demonios reprendo espíritu demonios sal demonios sal demonios sal espíritu demonios salga el nombre de Jesús amén y amén todo el día amén Señor Jesús gloria a Dios levante la mano para que se convierta lo que está aquí delante y usted se reconcilia usted que está allá amén aleluya diga conmigo Señor mi Dios Dios eterno y todopoderoso te doy gracias en el nombre del Señor Jesús Señor Jesús yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos Señor Jesús que mi nombre quede escrito en el libro de la vida mi vestimenta este blanco y resplandeciente para el día de tu venida gracias Padre gracias Hijo gracias Vito Santo amén y amén aplauso para el Señor Jesús gloria a Dios aleluya vaya ya anótense ya anótense vaya anótense para que para que quede anotada para orarle cuando ya invitamos para la fecha aleluya gloria al Señor estamos por mandar hacer unos evangelios San Juan para dar a las personas que vienen por primera vez vamos a ver la sociedad bíblica a ver si me responde porque tienen que evaluarlo eso lo hace la sociedad bíblica ya antes los ha hecho pero nos estamos descuidando aleluya y la Biblia dice que hay que estar en el primer amor amén aleluya porque nosotros mandamos imprimir San Juan le damos a la gente y al leer ese San Juan está alimentando su alma alimenta su alma y su alma está viva ¿quién vive? usted no lee la Biblia su alma no está viva está muerta está con hambre pues la iglesia su alma la está matando ahí está el problema lea la Biblia lea la Biblia para que vaya rebustuciendo su alma que me ven y pórtese bien pues tome asiento siéntese ale alabaré 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 oyente que nos escuche el próximo lunes se viene acá para que también se convierta en el Señor Jesucristo y se prepare y se bautice y se salve salvese usted y su familia cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa dice la Biblia te alabaré alabaré a mi Señor alabaré 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 a mi Señor cuando vio el número de los redimidos y todos alababan alababan al Señor unos oraban y otros cantaban pero todos alababan al Señor alabaré 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 a mi Señor amén gloria a Dios tome asiento vamos ahora a las ofrendas para la casa de Dios a la una alabaré 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 Gracias.